La terminal de buses en Montero, que aún no fue inaugurada, ha sido adaptada a un centro de aislamiento para personas infectadas con coronavirus que no presentan síntomas, tiene capacidad para 100 camas y medidas de bioseguridad para proteger al personal médico. Debido al incremento de casos positivos de coronavirus en el municipio de Montero, las autoridades de esta localidad decidieron convertir de manera temporal una terminal de buses que aún no fue inaugurada en un centro de aislamiento para pacientes portadores del COVID-19 asintomáticos. Dicho centro tendrá capacidad para albergar a 100 pacientes. Es un esfuerzo del gobierno autónomo municipal para que esos enfermos COVID que se trasladen de su vivienda a recuperarse en esta sala con asistencia médica por parte de nuestra Secretaría de Salud. Se ha desinfectado totalmente el ambiente, hay los espacios, el espacio físico recomendado, entonces tenemos todo el material nuevo, tenemos comedores donde aquí se le va a proporcionar también una dieta especial para cada paciente. Con todas las comodidades y medidas de bioseguridad, los pacientes serán atendidos por un equipo médico en este centro de aislamiento. Los profesionales en salud también tendrán su espacio en dicho lugar para poder desarrollar sus funciones cómodamente. La zona de médico, bien protegida, esta sala de mucho confort, con camas nuevas, colchones nuevos, mobiliarios nuevos, tiene wifi, tiene comedor, tiene ducha, baño, totalmente higiénico. Las autoridades del municipio de Montero lamentan que varios infectados con el virus que son asintomáticos no quieran ser trasladados a este centro de aislamiento. Surge la negativa de esos enfermos y de la familia que los protegen, entonces a esos pacientes, a esa familia, tienen que tomar conciencia porque están poniendo en peligro la vida del enfermo, la vida de esa familia y la vida de los vecinos. Entonces esas personas tienen que venir acá, tienen que venir acá a recuperarse. Autoridades de esta localidad reclaman la pronta apertura del hospital de tercer nivel en dicho municipio, que debería inaugurarse el pasado 6 de abril.